Dentro de las piñones y la ola es flequeña Oh Macadre, oh Macadre Si no nos baja la luna que vive Oh Macadre, oh Macadre Si estamos luchando con santa rosa Oh Macadre, oh Macadre Se despega tu madera Oh Macadre, oh Macadre Oh Macadre, oh Macadre Oh Macadre, oh Macadre Oh Macadre, oh Macadre Yo soy ballero, pero no hay galla Oh Macadre, oh Macadre Si no te miras por la rosa Oh Macadre, oh Macadre Si no me importa de tu porquería, porquería Oh Macadre, oh Macadre 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 Oh Macadre, oh Macadre